Una gran remontación de ductilidad y creatividad por parte de los artistas. ¿Cómo se divierten los granaderos? ¿Cómo se divierten los granaderos? ¿Cómo se divierten las palomas? ¿Cómo se divierten los granaderos? ¿Cómo se divierten los granaderos? ¿Cómo se divierten los granaderos? ¿Qué es lo que se divierten los granaderos? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 Como se divierten las rodillas. ¡Gracias! Y por último, ¿cómo se divierte el público en el veje? ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!